¿Ocurrió tan solo tres semanas antes de que miles de manifestantes independentistas convocados por Tsunami Democratic bloquearan los accesos al aeropuerto de Barcelona al Prat? El entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, intercambió mensajes con el activista radical conocido como CNI Cataluña, conocido así por su alias de Twitter. Una conversación privada en la que el máximo responsable del Ejecutivo Autonómico manifestaba abiertamente su apoyo a Tsunami Democratic. Miquel solo apoya a la Asamblea Nacional Catalana y Tsunami Democratic, indicaba Torra en uno de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil el 25 de septiembre de 2019 y de forma remota a través de un software espía instalado con orden judicial en el teléfono de Miquel Montero. Este último era en aquellas fechas uno de los principales investigados en el marco de una pieza separada del caso Tsunami, cuyo secreto de sumario ha sido levantado recientemente en la Audiencia Nacional. De la conversación mantenida entre Torra y Montero a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, la Guardia Civil infiere que el activista conocido como CNI Cataluña había contactado con el entonces presidente de la Generalitat con un objetivo concreto. Su propósito era que Torra recibiese en su despacho a alguien en representación de algún colectivo con capacidad o intenciones para la movilización o materialización de acciones tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso. Pero esto no es todo. Gracias al mismo método de investigación, el Instituto Armado tuvo acceso a conversaciones entre CNI Cataluña y la ex consejera prófuga Clara Ponsatí sobre los preparativos de unas protestas para bloquear la autopista AB7. Ponsatí calificaba como decepcionante la primera movilización realizada por Tsunami Democratic el 25 de septiembre de 2019. A través del teléfono de Montero, la Guardia Civil también tuvo acceso a conversaciones entre este y el director de la Casa de la República de Carles Puigdemont en Waterloo, Sergi Miquel, entre otras personalidades del independentismo catalán. Estas pruebas arrinconarían muchísimo más a Puigdemont y los independentistas fugados de la justicia, ya que esto suma más información en el juicio contra ellos por terrorismo y, para su desgracia, el delito de terrorismo no se puede amnistiar.